Bueno, vimos que había cosas que tenía una valencia nada más, que nada eran con esa valencia nada más. Por ejemplo, el carbono tiene cuatro. Carbonato. Entonces el carbonato era. Cogía el carbono, tiene cuatro cargas, y tenía que poner oxígeno, que tiene carga dos negativa, suficiente hasta que superen los cuatro. Entonces tenía que poner tres. Y me está hablando. Una que tenga dos valencias. No, no, pero en esta. No, no, da igual. El nitrógeno. El nitrógeno tiene dos nada más. Tres y cinco, ¿no? Nitrato. Pues nitrato sería. el nitrógeno tiene 5, te voy a poner 3 y me sobra 1 si tiene 2, el más chico es el nitrito el nitrito es restarle 2 entonces tendría 3 con ponerle 2 me sobra 1 ¿vale? una que tenga 3 pero ya están en los atos ya están en los hitos atos y hitos son 2 menos entonces estaría el sulfato el sulfito que tiene 4 y el hiposulfito que tiene 2 el hiposulfito le resta 4 entonces el sulfato que tiene 6 ¿no? me hacen falta 4 y me sobra 2 el sulfito me hacen falta 3 porque tiene 4 y me sobra 2 y el hiposulfito como tiene 2 me falta 2 y me sobra 2 y luego el que tiene 4 por ejemplo el cloro está el perclorato el clorato el clorito y el hiposulfito y el hipoclorito ¿vale? entonces ¿qué me sale de ahí? del perclorato tiene valencia 7 con 4 me vale y me sobra 1 y me sobra 1 clorato tiene valencia 5 3 y me sobra 1 clorito tiene valencia 3 2 y me sobra 1 hipoclorito tiene valencia 1 y me sobra 1 ¿vale? entonces esto es lo que vimos con otras reglas yo decía si está en el grupo tal yo miraba el número de grupo y miraba pues hito 2 menos y pues hito 4 menos y perato 2 más con dos excepciones que es cuando está en el 5A cuando está en el 7A se pasa en el 5A cuando está en el 7A se pasa en el 5A y cuando está en el 7B se pasa en el 6B pero eran todos iguales ¿vale? y la otra forma de verlo es ver las valencias que tienen y según las valencias ponéis que tiene una pues ato que tiene dos ato y esto yo prefiero la otra la que quiere que te diga fácil ¿no? ¡Cationes! ¡Cati! ¿estás grabando o no? tú hablas ¿no estás? el mapa de España me lo tengo que aprender porque es que aquí me sale el sistema central y me sale la serranía estrella Gata Francia Gredos Malagón Noguadarrama ¿eso me lo tengo que aprender también? ¿y los apuntes vienen? el que ya me muevo el dibujo habla con Rajoy y habla con Huerta te lo cije si veía Rajoy a preguntarle ¿cuál era el sistema central? hombre yo creo que no lo sabe pero bueno ¿cómo estás? le diría ¿cómo estás? ¿Alba? ¿cómo estás Alba? ¿quiere saber dónde está el sistema central? pues yo no sé pregúntale a mi ministro al señor Bert y el Bert como no se sabe cómo habla pues no, no el Bert diría no, no yo sé más que nadie ¡Cationes! bueno bueno pero en Guañana están salidos ¿no? ahora te voy a explicar los paréntesis Ico Oso ¿cómo eran? los Cationes normalmente tenían dos Valencias ¿vale? la grande era la que terminaba Nico y la chica era la que terminaba Nosa ¿ok? ¿apago? ¿qué pasa? ¿vale? entonces estaba por ejemplo Férrico bueno había que tener una Valencia nada más por ejemplo Sódico como tiene una Valencia nada más nada más había que tener dos por ejemplo Férrico Ferroso y erro tres más y erro dos más ¿vale? ¿qué más? no, no, no yo estoy haciendo los Cationes los Ico y los Osos luego ya los meteremos ¿qué más? ¿y el Ico Oso? cuando tenían más Valencia entonces podía hacer cuando estoy hablando de esto cuando tenían uno o dos era así ahora por ejemplo el cloro esto era para los metales cuando era un no metal por ejemplo el cloro pues como tiene cuatro Valencias podía hacer hasta cuatro podía hacer perclórico clórico cloroso hipocloroso digo perclórico cloroso 5 cloroso 3 hipocloroso 1 ¿vale? entonces si es un metal entonces si es un metal tendría uno o dos Valencias y el Ico la mayor o la menor y si es uno metal el número de Valencias que tenga siempre siempre un saludo de la mitad de la mitad de la mitad Gracias.